En esta oportunidad te voy a explicar cómo hago yo para tejer estos monederos. Comenzamos haciendo un aro mágico hasta tener un círculo del tamaño de la boquilla. Luego comenzamos a tejer en círculo hasta la altura deseada. Luego incorporamos la pieza tejida a la metálica con una sencilla costura. Los materiales que vamos a utilizar son una tijera o rematadora, aguja de coser que tenga el ojo grande, una gacilla, aguja de tejer apropiada al grosor del hilo que estemos utilizando. Yo estoy usando nylon, puede ser cualquier tipo de hilo. Y el cierre para monedero. Comenzamos haciendo un aro mágico donde vamos a tejer 6 medio puntos. En la segunda vuelta 2 medio puntos en cada uno de los anteriores. En la tercera vuelta un aumento, un medio punto. En la cuarta vuelta un aumento, dos medio puntos. Y así vamos a seguir tejiendo hasta tener el diámetro que deseamos según la boquilla. Una vez que tejimos el diámetro apropiado, vamos a comenzar a tejer en círculo con la puntada de nuestro agrado. En esta ocasión yo tejí un punto completo y el otro tomando solamente una hebra. Esto lo vamos a hacer por un total de 10 centímetros o el largo que querramos. Y cortamos el hilo de aproximadamente 20 centímetros. Procedemos ahora a introducir la pieza tejida a la pieza metálica y la vamos cosiendo. Si es como mi caso que el hilo era muy grueso con respecto al orificio de la aguja, lo que hacemos es que lo dividimos en dos y por todo el contorno lo vamos cosiendo. Nos cercioramos que haya quedado muy bien cosido por todo el contorno y muy bien fijado por la parte interna. Y ya podemos decir que está listo el monedero. Espero les haya gustado.